...son simples y en viaje... Nunca cuento nada... Nunca cesó su empeño... Uno, dos, y tres... Así, con el transcurso de los años, consiguió ver arqueología de gran altura... ¡Ya! Bueno, arqueología no, pero sí de altura... Aunque Tadío era feliz con su peluche... ¡Eh, Lopi! ¡Eh, Lopi! En realidad, la gloria ha probado cumplir su sueño... ¡Por última vez! ¡Tú sólo eres un obrero! ¡Un hombre que no lo robás! Además, nada que lo que encontraba tenía valor... ¡Sólo es una relvita! ¿Qué? Pero un buen día, llegó la oportunidad de embarcarse en una gran aventura en Keolocota... Ni más ni menos que con Sara Narroff, la arqueóloga más famosa del mundo... ¡La otra mitad de la tablista! Belzoni, el loro de Sara y Jeff, no se llevaba muy bien... Pero Tadío no podía estar más contento... Iba a buscar la ciudad perdida de Baitini... Y con Sara... Tadío estaba totalmente colado por ella... Pero Sara tenía un novio... ¡Guax! ¿Qué estás haciendo aquí? Max Borgo... El mejor de Keolocot en el mundo... ¡Soy tú para el número uno! Tadío sentía que no podía competir con él... Número dos... Vale... Tras recorrer montones de kilómetros... Al final consiguieron encontrar Baitini... ¡He encontrado la ciudad perdida! Y allí Tadío conoció a alguien especial... Muy especial... Muy especial... ¡Sí, sí, sí, sí! Una monja de 500 años... ¡Aaah! 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 Y cumplir su sueño... ¡Vivir una gran aventura geológica! Parece que está todo preparado... Sí, el público está en la sala... Iluminación lista... Y el pergamino... También... No tengo en su sitio... Así que ahora es solo falta Sara... ¡Tadío, pero no es esta Sara! ¡Aquí la veo! ¡Podemos limpiar la ceremonia! ¡Tadío, ¿dónde estás? ¡La ceremonia está apuntada! ¡¿Solo faltas tú?! ¡No ha habido un problema! ¡Pero estoy a caer! ¿Cómo? ¡Sí! ¡Es una manera de hablar! ¡Significa que estoy llegando! ¡Corriendo! ¡Está bien! ¡No tardes! ¿Qué parís? ¿Está todo preparado? ¡Todo listo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bienvenido. ¡Muy bienvenido a todos los invitados! a los que agradezco su presencia tan numerosa. Huy tengo el honor de presentarles... uno de los descubrimientos, más increíbles de nuestra vida... un antiquísimo y precioso pergamino... que ha revelado el secreto del rey Menро Sigú stagesí... El mítico rey, que como recompensa por sus prestigiosos victorios, recibió el regalo del dios Juan, un collar mágico, que permitió todo el que lo llevara, poder transformar en oro cualquier cosa que no caiga. La leyenda nos cuenta cómo de pronto el rey Vídez empezó a convertir en oro todo lo que le rodeaba. Pero un día sucedió algo turbide. El rey, embelezado por el anhelo de riqueza, acarició y realizó a su amada hija, que en un instante se transformó en una hermana figura de él. El rey Vídez, desesperado y lleno de tristeza, volvió a ver Apolo y decidió renunciar al collar de a todo lo nuevo con tal de recuperar a su adorada hija. Apolo, conmovido por el sacrificio de amor del rey Vídez, satisfició sus deseos, por los poderes del rey Vídez y su inmensa requerida, le dejó una herida, a su adorada hija. Y hoy, gracias a este pergamón, podremos volver a encontrar un mítico collar del rey Vídez y convertirla en una historia real, aquello que siempre pensamos que era una leyenda. ¡Muy bien! ¡Bravo, Sara! ¡El descubrimiento más grande de la historia! ¡Muy bien! ¡Sara! ¡Bravo! ¡Sara! ¡Sara! He traído una cosa para ti, un recuerdo del templo maya de Chichen Itzá. ¡Fantástico! ¿Lo has traído? ¡Juntemos las dos tablillas! ¡Sí, exacto! Estaba deseando que llegara el momento en que pudiéramos hacerlo y descubrir sus poderes. ¡Muy bien! ¡No! 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 No, tranquilo, pero si solo es mobia. ¡Hola, mobia! ¡Oye! ¿Lo ves? ¡Mobia! ¿Estás segura? ¡Pues claro! ¡Sí! ¡Mobia! ¡Me he traído, amigo! ¡Sí! ¡ mightί! ¡Pero bueno, mobia! ¡M coop! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Qué alegría, ¿no? ¡Qué alegría! ¡Alegría! ¡Sí! ¡Eso se merece una actriz! ¡Sí! ¡No lo exprimen, creen en el amor! ¡Carde hoy esto para la cultura! ¡Con sus amigos que personalizan! ¡Carde hoy, platudos y amuletos! ¡Con un arma me han buscado secretos! ¡Eo, eo, eo, eo! ¡Un gran beso de una ciudad perdida! ¡Plujando el mar hasta que la tierra se escondía! ¡Eremigos, amigos de actos peligrosos! ¡A combatir con malvados y ladrones! ¡Coraje y miedo con el sol y la luna! ¡Y siempre a ver si encuentra un poco de fortuna! ¡Ee, ee, 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 ee. ¡Ee, ee! ¡Amigos, dale! ¡Me voy contigo! ¡Ven a encontrar el tesoro más grande! ¡Una pirámide glacé en el desierto! ¡Una isla en el mar abierto! Hoy hay una vez que he hecho una mano, poner un alto sin que me lo cuide, porque lo más importante es tener amigos y ser muy felices. ¡Eso es lo que importa ser perdido! Un gran tesoro, una vida perdida, luchando el mar hasta la tierra se escondirá. Viven la vida como un aventurero que llegará a descubrir el mundo entero. Aliente, sin miedo, con el sol y la luna, pelea con un fantasma en un juego oscura. ¡Déclate ocho! ¡Déclate ocho! ¡Abreo! ¡Abreo! ¡Está siento que no me gustará! ¡Abreo! ¡Te prometo que esto no está lo previsto! ¡Abreo! ¡El pergamino! ¡Ah! ¡Esto significa peligro! ¡Sí! ¡Oído! ¡No os preocupéis! ¡El pergamino está en buenas manos! ¡Cuidado! ¡Qué bonito! ¡Abreo! 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 ¡¿Cómo corre?! ¡Ve, as delle suelda, suelda, suelta! ¡Ve! ¡Correre! ¡Me veo, corre! ¡ uhm! ¡Me quedaraλε! ¡Me lo ha quitado! Con este pergamino encontraré un mítico collar del rey Midas Pues sabes qué, que no te servirá de nada porque no conseguirás testificar ¡Jovencita, ya lo había pensado! ¿Qué te crees? ¿Que no pierdo yo estas cosas? ¡Tú lo harás por mí! ¡Vamos a llamársela! ¡No, no, no! ¡Sóltame! 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 ¡Por favor, que no me caen! ¡Sara! 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 ¡Han secuestrado a Sara! ¡Y han robado el pergamino! ¿Y ahora cómo vamos a encontrarlo? Un momento, el cuaderno de notas de Sara Lo ha tirado antes de ser raptada La encontraremos gracias a esto Aquí está, Sara había señalado esta página Habla de Sevilla Es el antiguo nombre de la ciudad de Sevilla Habla de una ciudad que está más hacia el este Sí, es verdad ¿Seguramente es grabada? ¿Dónde está la plática del aire? ¿En dónde ellos deben estar viviéndose ahora? No te preocupes, Sara ¡Dameo Jones en acción! Por fin hemos llegado Pero, pero, ¿dónde está Mumia? Ay, no lo sé. A tu minuto estaba detrás nuestro. Pero decía que querían ocuparse. Para parecer más discreta, estamos en Granada. ¡Adiós! ¡Mumia! ¡Mumia! ¡Madre de un amor hermoso! ¡Discreta! ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mumia! ¡Eh! ¡Boma! ¡Baila baila moia que todo el mundo llama que mira así! Porque la vida es malavillosa! ¡Baila baila moia, despiendo de mentirlo! ¡Si te puedo a ti! ¡Tú eres elegante y tan preciosa! Yo soy la moña de un mundo legado. Pero mi pasado parece un poco raro, tuvo más de mil años y nadie lo vivía Yo voy a ser un monstruo, tengo que chimpatresía En el cielo brilla el sol, suba la suerte de. Cada día es una aventura Seguro que no soy la más atrevida, pero puedo ser la vida de por vida Si tú me necesitas, pronto llenaré, soy la bombia mejor Y tú saldrás a volver ¡Olé! Si te gusta, me llamo a ver, ¡Momia! ¡Olé! ¡A que asunto! ¡Venga! ¡Momia! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Pero, pero ven! ¡Olé, mamía, muy tranquila! ¡Pero, mamía! ¿Y qué haces? ¡Ven a espacios para ella! ¡Llama! 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 ¡Adiós! ¡Sara! ¡Tienes tú! ¡Llama! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Eh, genio! ¿Qué me dices si la liberamos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tienes razón! ¡Claro, sí! ¡Rápido, rápido! ¡Muchísimas gracias, chicos! ¡Venga! ¡Rápido! ¡No hay tiempo que perder! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡No te han perdido antes de que no hagas nada! ¿Vale? ¡Vamos! ¡Corre! ¡Dame! ¿Qué pasa? Sara... ¿Estás bien? Yo quería... Yo... Yo... ¡Dame! ¡Sí! ¡Eso estaba fantástico! ¡Has logrado destinar todas las notas secretas de mi cuaderno! ¡Sí! ¡Efectivamente! ¡Yo! ¡Mi experiencia de escondor! ¡Mi coraje! Y... ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Adiós! ¡Fantástico! ¡Es la planta secreta de la bruta en el templo de Val! ¡Sí! ¡Lo hemos encontrado! ¡Adiós! ¡No! 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 ah pero por qué estáis gritando sólo es un platón que vive aquí y conoce y yo puedo comunicarme con él mira hola cómo estás la familia está bien y ron pregúntale si conoce la entrada dentro del bar en fin no quisiera ser educado tú sabes dónde está el interior ¿sí? claro que lo sabe dice que debemos ir hacia allí no 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 ¡Suscríbete! 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 No, no Sara, no puedo sentirte a ti, una estatua de oro, no, mi amor, no me dejes así, sin que yo pueda confesar de mi amor por ti, te he amado desde el primer día que te viví, no puedo vivir sin ti, mi vida sin ti no tiene sentido. No, Sara. Sabeo, rápido, se va a arrobar todo, Sabeo, ya me ha rumored que ir, no, porre. Quiero Zapi, yo me quedo aquí con ella, yo puedo abandonarla, mi amor por ella no vale más que mi vida. Ahora late mi corazón Si tú estás conmigo Si esto es amor Con una fervor hermosa Que es muy regalante Vivimos como en un sueño Sonrío porque por primera vez El mundo no me da miedo Si estás a mi lado Y nuestra vida será Con la lluvia de Dios Y siempre brillará Que nos va a mostrar El camino hacia el amor Buscando un nuevo destino Cada día será Una ventana que mira el futuro Donde los sueños se hacen realidad Un nuevo destino Otro a poco verás Quedamos casi tocando el cielo Y el mundo no se acabará Y el mundo no se acabará ¡Vamos! 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 Aunque es solo una ciudad perdida, cruzando el mar a otras piernas escondidas. Enemigos, amigos, viajes peligrosos, a combatir con malgados y los pobres. Toda la vida y miedo, con el sol y la luna, y siempre a veces encuentra un poco de fortuna. ¡Esta es la de ochos! ¡Esta es la de ochos! ¡Sí! ¡Ciabamos todos nosotros! ¡Dale, vamos! ¡Ya! ¡Ascarriana, del pecho de abajo! ¡Ascarriana, del pecho de abajo! ¡Ascarriana, del pecho de abajo! ¡Increíble Torpo de Aire! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Y seguidos, Pasconia! Muchísimas gracias a todos, Comandilla Nerva, los esperamos aquí, en Porta de Cuta, hasta siempre. ¡Muchísimas gracias a todos, Comandilla Nerva, los esperamos aquí, en Porta de Cuta, hasta siempre. ¡Muchísimas gracias a todos, Comandilla Nerva, los esperamos aquí, en Porta de Cuta, hasta siempre.